Una embarcación custodiada por la DIAN, que fue incautada tiempo atrás en la isla, fue arrastrada hasta la costa de Los Almendros luego de que personas no identificadas cortaran la cuerda de anclaje del bote. El subdirector de Mares y Costas explicó la situación. La semana pasada o antepasada, algunas personas al parecer estuvieron usmeando en esta embarcación y terminaron cortando la cuerda que sostiene la embarcación anclada ahí. Y pues por ende y con acción de la marea y corriente, la embarcación terminó cerca de las costas ahí de Los Almendros. Al respecto, el funcionario explicó las acciones que tomó Coralina frente al tema. Oficiamos a la DIAN y también a la DIMAR para que tomaran acciones inmediatas, porque la idea no es que esta embarcación continúa por mucho tiempo ahí, sabiendo que está representando un peligro, porque ya muchas personas de la comunidad lo están viendo como algo de diversión y aparte de eso, la contaminación visual que representa tanto para las personas que frecuentan ahí como para los turistas. El subdirector de Mares y Costas indicó que debido al arrastre de la embarcación hubo algunos daños, teniendo en cuenta que es una zona con abundancia de pastos marinos de las especies Silingonium y Talasia. Sin embargo, los biólogos dijeron que no hubo mayor impacto ambiental. ¡Gracias!